Nosotros acá en la ciudad de Bariloche, en este momento estamos con la ciudad en cuarentena en un 95%, con muchas actividades restringidas, hemos pasado una semana santa, una fiesta del chocolate diferente, sin actividades, sin comercios habilitados por parte de la venta de huevos de chocolate, únicamente por delivery, y cuando la industria chocolatea en la ciudad prepara todos sus huevos, lo hace para los turistas, entonces hoy con un montón de excedentes de huevos de pascua, que no se han podido comercializar porque el mercado bariloche es mucho más chico en ese sentido. Pero bien, nosotros desde el momento que se declaró la cuarentena, en la ciudad hemos evacuado alrededor de 8000 turistas en diferentes formas, los primeros días fue bastante más fácil en el sentido que eran turistas que estaban alojados en los hoteles, entonces lo pudimos trabajar con ellos, ellos nos pasaban la lista de los pasajeros, a qué domicilio iban, y de esa forma podíamos armar los charters para salir a diferentes lados, con el permiso del Ministerio de Turismo de la Nación, con el permiso del Ministerio de Transporte de la Nación, y con un examen de un médico, en el momento de subir al ómnibus, donde se le daba un certificado y que el pasajero estaba sintomático. Fue un esfuerzo muy grande por parte de Gastón Burlón y toda la Secretaría de Turismo de la ciudad, que hubo días que sacamos entre 10 y 15 colectivos evacuando pasajeros de la ciudad, y ahora nos están quedando los últimos turistas, que son los que van al hospedaje informal, que fue la mayor problemática que tuvimos en la ciudad, porque no teníamos conocimiento de su existencia, y eso nos costó bastante, incluso con algunos turistas en la puerta de nuestro centro cívico reclamando que se querían ir, pero nosotros no sabíamos dónde estaban alojados, ni cuántos eran, ni nada de eso. Eso pasaba muchas veces por el alojamiento informal. Tuvimos tres caravanas de autos, hicimos tres lunes seguidos, donde nosotros nos contactábamos con los turistas, le informábamos de la situación, nos daban los datos de los que viajaban, y los convocábamos a un sitio de la ciudad para el día lunes a las 6 de la mañana, donde un médico les hacía el examen a todos los ocupantes del auto, si les daba un salvo conducto y se podían dirigir a su provincia. Esto se trabajó mucho con el Ministerio de Transporte de la Nación y los Ministerios de Seguridad de cada una de las provincias, porque esto era una cuestión de seguridad en la circulación también por cada una de las provincias, en el cual pudimos sacar casi 130 autos también de la ciudad en ese sentido. Pero fue un trabajo, como dije hace un ratito, muy grande de la Secretaría de Turismo, que sigue siendo, y que hoy todavía nos quedan algunos turistas en la ciudad, y hemos tenido turistas que han venido de otras ciudades, nosotros trabajamos en esa línea para hacer la evacuación, y otras ciudades no han tenido la posibilidad de realizarlo. El tema de extranjeros era más difícil, porque lo que nos pedía el Ministerio de Transporte de la Nación es que los micros estén con todos pasajeros con domicilio en el DNI, a donde se dirigía el bus. En el caso de los extranjeros fue más difícil, lo que empezamos a trabajar fue con Cancillería y las embajadas, en el cual se hacía un relevamiento de los extranjeros que estaban en la zona, y nos enviaban una nota de la embajada, con sellado por Cancillería, y un transportista local, no tanto de línea, se encargaba de llevarlos a Ezeiza directamente para de esta forma evacuarse. Hemos sacado el último domingo 70 franceses, brasileros, suizos también hemos evacuado de la ciudad, pero todo eso por nacionalidad y en el micro específico de ellos, directo a Ezeiza.